Seguramente la has visto y si no la has visto, no la viste, aquí te mostramos un caballo sobre un techo de una propiedad que está bajo el agua, fue rescatado. Pero claro, todo en un marco de emergencia absoluta y cuando la situación llega a este nivel, vos mirás el cielo permanentemente, esperando que no llueva más. Pero lamentablemente las condiciones meteorológicas no son las mejores, la cifra de muertos sigue creciendo lamentablemente, se estima que hay 2 millones de afectados, hay ciudades que ya están evaluando que las van a mudar por viejos futuros una vez que esta situación se normalice. Lo has visto a Ale Pueblas allí en Brasil y vamos con él, está haciendo un gran trabajo, una cobertura excepcional en una emergencia como esta, con todo lo que esto representa, lo difícil que es el trabajo periodístico en el lugar. Ale, buen día, ¿cómo estás? Eduardo, te saludo y todo el equipo. Edu, ¿cómo te va? Buen día, nosotros estamos recorriendo diferentes barrios y el panorama no cambia, es lo que decías. Ayer estábamos algo más alejado a la zona del centro histórico y ahora estamos en el centro histórico y es otra escenografía. Miren la cantidad de agua que hay en el centro histórico y no ha bajado, solamente 40 centímetros porque no para la lluvia. Miren, la imagen, porque nunca van a ver un pez muerto acá salvo que hayan inundación. Miren, esto es otra problemática también, van quedando diferentes restos de animales muertos y demás en casi todos los lugares de Brasil. Recién comentabas vos el tema del caballo y demás, bueno, Sao Pablo ha enviado 5 veterinarios, han enviado un equipo especial para sacar fotos y hacer un listado de todos los animales perdidos y rescatados para que puedan dar con sus familias. Muchos, Edu, han perdido sus familias, han quedado casas bajo el agua, las familias han muerto completas aquí, estamos hablando de 130 víctimas, porque el agua tardó 6 minutos en muchos lugares en llegar a los 2 metros. Estamos hablando de prácticamente una situación de tsunami. Ahora, el panorama es este, donde estamos nosotros y el combustible y la mugre que tiene el agua, el olor también. Claro, hay un riesgo sanitario altísimo, ¿no? Y esto puede permanecer en estas condiciones durante varios días. Muy alto, muy alto riesgo sanitario y se necesitan muchos remedios. Argentina ha donado, mirá, y hay muchos pozos, como acá, ha venido militares argentinos a traer medicamentos. Se necesitaba mucho antibiótico para muchos ciudadanos que estaban muy contaminados y también hay unas especies de pastillas especiales para que el agua no contamine. Si es muy difícil conseguir agua, nosotros casi que no lo estamos consiguiendo. No se consigue alimentos, está muy difícil para que los alimentos lleguen a los lugares que se necesitan. Mirá, el día de mayor inundación llegó el agua hasta acá, miren, más o menos. Miren lo que ha bajado. Estamos hablando de 40 centímetros. El agua no baja, ¿por qué? Porque sigue lloviendo, porque va a haber lluvias hasta el domingo, porque el agua no deja de correr, porque el agua no drena y porque hay ciudades, como decías, que han quedado totalmente vacías y que están pensando, sobre todo en las que en este momento hay 4 o 5 metros. Imagínense el panorama. Nosotros no podemos llegar, vamos a ver si la tarde en bote vamos a poder llegar. Ayer a nosotros en una lancha que íbamos, el aspa de la lancha tocó un techo de una casa. Es increíble. O sea, estábamos navegando, que parecía un campo abierto, pero era una ciudad. Ale, por ahí podés caminar, pero el panorama que veíamos, donde el agua está estacionada, no hace pensar que en las próximas horas, no, en los próximos días descienda de manera considerable. Contame cómo es un día tuyo, porque hay un riesgo desde la cobertura periodística también. Recién pisaste en un lugar que no sabías si se te seguía hundiendo el pie. Contanos cómo es un día, dónde descansar, sabemos que no hay hotel, está todo colapsado. El día es complejo, y ya te lo cuento y lo quiero aprovechar. Buongía. Buongía, ¿tú bien? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Sergio. Sergio. Sergio, usted es el propietario de este comercio. Sí, sí. Sólo. ¿No llegó el agua? Ainda bien, ¿no? Quer dizer, ainda bien para mí, ¿no? Para los otros coitados. Un milagro, una suerte para él, una pena para las demás casas, pero él tuvo la suerte que el agua le llegó al borde. Sí, sí. ¿Qué comercializa? Nos trabajamos con instrumentos musicales. Instrumentos musicales, guitarra, todo ese tipo de cosas. Eso, eso, eso. ¿Y no puede abrir porque no hay luz? No, no hay luz, no hay agua, ¿no? El comercio todo está debilitado aquí en el centro. ¿Esto le ha tocado vivirlo alguna vez o tiene algún recuerdo de esta magnitud? Bueno, nunca sucedió. Aconteció cuando no era ni nacido, ¿no? Cuando no era ni nacido. Sí, eso, en 1941, ¿no? Aconteció eso. La agua llegó hasta Voluntarios de la Pátria. En 1941, lo que explica que en 40, 41, o algo similar, que él no había nacido, que el agua llegó hasta... Hasta donde están los voluntarios, bueno, que ahora nosotros nos perdimos. Esa primera rueda aquí, ¿no? Esa primera cuadra, hasta ahí llegó el agua. Pero bajito. Sí, bajito. ¿Tanta cantidad nunca? Nunca, nunca, nunca subió tanto así. Nunca subió tanto así. Es mucha agua, ¿no? Mucha agua. Mucho. Y sucia, ¿no? Contaminada. La agua está contaminada, ¿no? ¿O olor? El olor está muy fuerte también. Olor muy fuerte. Bien, hoy te... Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Sergio, que... Gloria es... Gloria, ¿verdad? Gloria. ¿Estás grabando, Gloria? Estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando todo. Está bien. Muchas gracias. Agradecemos. Está muy... Nos agradece, y nos agradecemos porque... le sirve que lo mostremos. Claro. Esto hay que mostrarlo para que el gobierno haga algo, ¿verdad? Sí. Sí. Y en cuanto a lo que recién mencionaba... Muy bien atendidos, Edu. Sí, sí, sí. Muy buena predisposición. Eso es lo que observamos, lo estoy viendo ahora, de la gente y de las autoridades, y lo hemos visto en varios de tus coberturas de allí. Sí, por una cuestión de que a ellos les sirve que se muestre, porque ellos consideran que no se está contando por ahí la gran cantidad y la magnitud de lo que estamos mostrando. Por eso es que nos han atendido, de verdad, muy bien, incluso son muy hospitalarios con nosotros. Pensar que nosotros estuvimos dos días en la calle, Edu, no teníamos, no conseguíamos hospedaje y demás porque no lo hay. Hemos llegado a dormir en una casa de Los Arcos, de comidas rápidas, y eso, obviamente, nos cambió el panorama. Ahí nos han atendido muy bien en ese lugar y demás, pero es difícil conseguir hospedaje. Pasamos prácticamente una odisea nosotros para poder llegar acá. Nosotros, Buenos Aires, Puerto Alegre hicimos, Buenos Aires, Sao Pablo, transporte y cambio de aeroporto en Sao Pablo. Ahí, otro avión hasta Florianópolis, Florianópolis vía terrestre hasta Porto Alegre, y tardamos 36 horas, 37 horas, porque las rutas están colapsadas, hay muchos puentes caídos y la gente, por momentos, transitaba huyendo, con momentos de psicosis, chocándose entre ellos, atravesando diferentes lugares, con Claudio Merino, que le tocó gran parte conducir, en la carretera, en un momento le tuve que gritar, vos por lo único que tenés que preocupar es que no nos choquen, ni siquiera chocar nosotros, porque te pasaban por arriba, Edu. La situación era tragiquísima. No lo podíamos comprender nosotros, y la verdad que en un momento nos asustó. Mirá, nosotros estamos intentando avanzar y tenemos que hacer así, por una cuestión de ver si hay pozos, ¿ves? Mirá. Cuidado, por favor. Es la única forma, pero queríamos llegar hasta aquí, mirá, hasta acá ya me llega casi a tapar la bota. Si yo avanzo al contenedor, me llega a la cintura, si llego al poste de luz, tengo prácticamente el agua al pecho. Porque aquí las calles, como son bajadas, es muy peligroso, es como una pileta. Esto que estás contando nos termina de graficar lo que vemos allí, que ya nos genera un impacto. ¿Se habla de cuánto tiempo puede llegar a tardar en normalizarse la situación, teniendo en cuenta que, como lo contábamos en el inicio de la charla, las lluvias van a continuar? No sé de qué tipo serán esas lluvias, si serán lluvias intensas. Digo, ¿qué sabés? Que va a empeorar, que no va a mejorar. Bajó solamente 40 centímetros cuando había bajado más de un metro. Entonces la complicación es enorme. No esperaban esta gran cantidad de lluvias y no esperaban que siga lloviendo. Entonces eso es lo que termina de complicar la situación. Porque el agua ha bajado muy poco, por eso están asustados. Hoy van a confirmar, Edu, con buzos tácticos y un sistema especial de filmación bajo el agua, intentar confirmar si es que la represa, una de las que se había construido en los últimos 10 años, ha sido derrumbada por el agua. Si eso sucedió y llueve, cae agua en el sur de Brasil, en la parte más central del sur de Brasil, esa agua va a llegar a esta zona sin ningún inconveniente. Y eso es lo que se va a tener que trabajar a destajo para tratar de, en 5 metros de agua, porque ahí hay 5 metros de agua, en ese lugar intentar armar nuevamente una represa. O sea, estamos en una situación crítica. No saben si el agua, el nivel, superó esa represa, por eso es que no ven las construcciones, o directamente si cuando baje el agua esa represa no está. Y ahí el panorama va a ser crítico porque van a tener que buscar la forma, recién nos contaban algunos vecinos también, y nos contaban anoche gente de la Fuerza Nacional de Brasil que ha venido, también desde San Pablo, una delegación de más de 400 móviles, todos en fila para llegar aquí, porque la inseguridad es fuertísima, de mañana te lo voy a contar, pero una vez que puedan determinar eso, van a saber y darle un tiempo estimado a los vecinos de Puerto Alegre cuando esto va a empezar a bajar. Recién lo mencionaste, y en una situación así, lo peor que puede ocurrir, pero lamentablemente siempre sucede, son las miserias humanas, ¿no? El aprovechamiento de una persona que debió abandonar su casa, la inseguridad que recién referías, el tema de violaciones que han sido denunciadas, digo, ¿qué conoces al respecto, vale? Sí, mirá, se te cortó un poquito, no te llegué a escuchar del todo la pregunta. Sí, yo hablaba de hechos de inseguridad, de perder lo poco que te ha quedado, si abandonaste tu casa, después el tema de los robos, pero también violaciones que se han denunciado, digo, situaciones... Todo. ...miserables. Mirá, hoy vamos a tratar de llegar a... vamos a estar unas horas de conect... Ayer hicimos una travesía, llegar al estadio Arena de Uremio, hay imágenes que están llegando constantemente al canal de la producción, ha salido un informe al aire de lo que fue nuestro viaje hasta ahí, tuvimos más de dos horas en lancha para llegar al Arena de Uremio, y fue saqueado el Arena de Uremio, o sea, fue saqueada la instalación del estadio de Uremio, se robaron las copas, se robaron las camisetas, se robaron las medallas, todo lo que tenía el estadio de Uremio lo han saqueado. Y en estos momentos, lo que vamos a intentar documentar hoy en la tarde es tratar de llegar al aeropuerto, que dicen que está tomado por los barrios aledaños y que han saqueado el aeropuerto y están viviendo ahí. Hoy va a ir gendarmería, como si fuese gendarmería nuestra, y fuerzas militares que están trabajando en conjunto a tratar de desalojar el aeropuerto. El tema es que hay gente armada ahí. Nosotros en el día de ayer, íbamos en lancha, como están estas personas, y quien nos llevaba iba armado, una persona, un civil, los civiles están armados. El civil nos llevaba armado y nos explicaba. Si llega a suceder algo, lo pudimos documentar el domingo, va a estar saliendo exclusivo con GPS, con Rolando Graña. Si eso llega a suceder, ustedes tienen que tirar el equipo, no importa si se moja, solo importa su vida. Nos decía una y otra vez, tírense al agua y aguanten la respiración lo más que puedan hasta que terminen los disparos. O sea, esa es la situación. Nosotros fuimos con esa condición y era estar atentos a que se nos acerquen lanchas, a que nos puedan profanar o querer robar o agarrar. Después, sí se sabe que hay algunas chicas desaparecidas que al parecer eran a las azafatas del aeropuerto de Porto Alegre y que en estos momentos no dan con su familia. No saben si es una pérdida fatal o si les ha sucedido algo en el aeropuerto. Tardó siete minutos en llegar a los dos metros el agua a los alrededores del aeropuerto. Estamos hablando de una ola prácticamente que los tapó. Ale, es una tarea de riesgo, la de Ale y el equipo. Quien te acompaña en la cámara, contanos para dentro de un ratito qué nos vas a describir, a detallar, en este panorama desolador que estamos observando en el sur de Brasil. Mirá, estamos ahora nosotros con Claudio Merino que, bueno, estamos, como ves, esto es minuto a minuto, ¿viste? Por ahí, a veces, para la gente que está el otro lado, la producción te dice ¿qué me vas a dar? ¿qué vas a hacer? No sabemos, porque dependemos de la señal, dependemos de llegar a un lugar donde seamos bien recibidos y no nos hagan con un arma y tengamos que salir corriendo porque eso pasa. Todavía no está la Fuerza Nacional y no tomó el control. Entonces estamos en una situación posguerra lo que se está viviendo acá con civiles armados que no sabemos si son buenos o malos y que están desesperados por el alimento. Entonces, hasta lo que se pueda, nosotros recorremos con Claudito Merino y después vamos a ver lo que queremos mostrar. Sí vamos a tratar de llegar un comedio internacional al aeropuerto para ver si de ahí podemos transmitir en vivo. Si podemos transmitir en vivo ahí, creo que las imágenes no se las van a olvidar jamás. Ale, excelente trabajo. Abrazo para Merino y en un ratito volvemos a encontrarnos. Gracias.